La Yamaha, amigos, acabamos de ver acá. Es una A600, ¿me dices? La Yamaha XJ6. XJ6. Lo que saben de motos, pues ya deben saber qué moto es. Wow, miren. Qué buena moto, amigos. Es guapo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Bueno, les cuento cómo está la situación. Hace unos días, me comenzó a sonar un poco en la parte de abajo de la moto. Hacía un sonido así como... ¡Clack! ¡Clack! Y lo hacía más cuando estaba en primera, en segunda. Y bueno, y yo me comencé a espantar. Dije, gente, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Y bueno, y ahorita lo que estamos haciendo, amigos, es cambiándole el key de arrastre de la moto. Me tocó cambiar cadena, catalina y los cauchos que son estos de aquí. ¿Qué maestro me recomienda que cada vez que se hace el cambio de key de arrastre son muy obligatorios o necesario cambiar también los cauchos? Bueno, vamos a ver cómo queda luego de esta reparación. Porque luego de esto quiero venir a hacerle un mantenimiento general. Un mantenimiento general, amigos, consta en hacerle un mantenimiento, o sea, como lo dicen, un mantenimiento general. Miren, es que acá también le engrasan estos piñones que están aquí. Esto le dejo a mi monito, miren, le dejo como pintadito y todo esto. Le lavan todo lo que es de la moto. Esta es de una Pulsar NS200. No sé qué año sea, pero ahorita le preguntamos también. Dice que es recomendable hacer el mantenimiento cada 8000, 9000, 12000, 20000. O sea, bueno, eso ahorita ya lo va a determinar el maestro más o menos para que nos diga cuáles son esos... Cuando es el momento exacto de realizarle un buen mantenimiento a tu moto, pues para que tu moto siempre esté ok. Miren, ahí están todos los repuestos, como ven acá. Todas las partes de esa moto que están aquí. ¿Se ven? Todo de esa moto que está aquí son todas estas partes. Esta es la tijera. La tijera es la parte que va acá atrás, ¿no? Aquí está la parte del radiador. Que ya va a clavarlo. Aquí está el faro. La partecita de acá adelante. Incluso aquí está saliéndole el líquido del radiador, ¿no? Esa pieza costa verde. Es lo que le salió a esto. Y aquí son más partes de la moto. Eso, eso es lo que vamos a hacer hoy día a la moto. Cambiarle aquí de arrastre, gente, para que esté bien. Miren la parte de acá, como ya estaba bien sucia, ¿eh? Estaba bien sucia la moto, la parte del piñón. Miren cómo se ha puesto. Esto toca hacerle una limpieza profunda, ¿eh? Pero esto está bien sucia, ¿eh? Sí, claro. Está bien sucia, está guay. Lo que recoge el polvo a la cadera. Claro, es verdad. Miren cómo ha estado, amigos. Guay, ya sabes, ¿de? De limpieza. Esto hasta ha necesitado una atención urgente el kit de arrastre. Con el kit de arrastre, ¿eh? Ahí le va a poseer, ¿con qué limpie? ¿Con gasolina eso? Sí. Y ya le están limpiando con gasolina. Miren cuán sucio ha estado. Es todo el polvo que la cadena mismo arrastra, ¿no? Y lo lleva ahí. ¿Ha estado bien sucio eso, Javier? Sí, siempre permanece así, como la cadena se engrasa. Entonces, ahí se recoge todo el mugre y el polvo, todo se mejora. Claro, o sea, todo, pero no imaginaba que estaba tanto. Por eso el derecho siempre es de que se cambie la moto. Yo pensé que cuando uno le lave a la moto, eso no es imposible. No, 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 no le toco a la moto. No. Guau, ya sabes, ¿de lo ve? Ya la digo. Sí, de... Nunca había visto un piñón tan sucio como el de esta moto. Entonces, sí es necesario, urgente, hacerle este tipo de mantenimiento a sus motos, amigos. Yo, la verdad, no soy nuevo en el mundo de la motocicleta. No hace mucho, pues, adquirí una y... Y estoy aprendiendo, ¿no? Estoy aprendiendo todo esto de mantenimiento, de repuestos y todo esto. La verdad, yo le compré el kit de arrastre es porque comenzó a hacer sonidito y es porque la cadena ha estado acusurada. Así que eso, amigos. Tengan en cuenta la hora de ustedes realizar la compra de un kit. O sea, hacerlo completo con los cauchos y con todo esto con lo que requiere. Miren esta bonita moto. Esta es una... Miren una Yamaha, amigos, acabamos de ver acá. Es una 600, ¿me dices? Llamada XJ6. XJ6. Lo que saben de motos, pues, ya deben saber qué moto es. Wow, miren. Qué buena moto, amigos. Miren, wow. Miren, para ver cómo se siente. Wow, la verdad que se siente muy chévere estar en una de estas motos así. Miren, súper chévere. O sea, se siente... Se siente genial. Se siente genial estar así subiendo. Una Yamaha 600 en la numeración, me dijo. Pero créanme, lo único que se me olvidó era una XJ, ni sé qué. Pero bueno, es una moto... Wow, miren. Bueno, amigos, como les digo, algún rato, este... También yo tendré una moto de más cilindraje porque es 600, ¿no? 600 es una moto buena. Miren. Acá. Hay más motos. Miren, wow. Es más, pues, al igual que a 200. Miren. Ahí es el nuevo piñón que hemos cambiado. Y como verán, la parte... Todo esto aquí que estaba lleno de lodo, tierra, ya se limpia. Incluso toda esta gato, esta masa de lodo, es de la parte de aquí de la moto. Lo que salió es de todo el piñón de aquí, perdón. Todo esto aquí que se dio ahí. Bueno, pues, también la cadena también se ve un poco oxidada. ¿Qué probabilidad hay que una cadena se salga en un recorrido largo? En un recorrido largo, pues, si le dice un mantenimiento, pues, muy bajas. Las probabilidades son muy bajas. Pero si la tienen en un muy mal estado o no le da el mantenimiento, debido, pues, si hay una gran posibilidad que se le parta andando. Ah, sí, se le puede partir, ¿no? Se le puede partir. Y se puede quedar parado donde está. Wow, pero esto es muy importante. Porque si la cadena se rompe, se parte, imagínense cómo está en un viaje. ¿Cómo salen de ahí? Claro. Así que eso, vamos a ser un poco más precavidos al momento de hacer este tipo de mantenimiento. Yo te diría así, porque la cadena es muy importante. Es importante como si fuera el motor. La cadena es muy importante, amigos. Porque, imagínense, se parte en un viaje largo y... No, de dos años ya lo voy a empezar por esta cadena nueva que está acá. A propósito, yo les recomiendo que adquieran productos originales. Por ejemplo, esta es una cadena. Pide rastre original de Van Jack de la foto. Y la misma marca de la foto, ¿no? Entonces, es un poco más conveniente adquirir productos originales. Yo sé que los genéricos también pueden salir buenos dándole el mantenimiento adecuado. Pero, imagínate tú si es mejor darle lo que es de la moto. En este caso, el kit original de arrastre o cualquier repuesto que vayas a comprar o adquirir. Para mi recomendación, que sea 100% original. Porque eso te garantiza que el producto va a salir bueno, te va a durar un poco más. Y eso, amigos. Bueno. Eso como dato o como recomendación, nada más. ¿Sí? Aquí de arrastre, amigos. Estos son los cauchos viejos que ya saben, Díaz. Esos son los viejos, sí, señor. Miren, amigos. Estos son los que ya... Ya lo cambiaron. Están poniendo la catalina nueva. Y bueno, si ustedes preguntan el valor. Costó 85 dólares. Y los cauchos valieron 7 dólares. Estos de aquí. Costaron 7 dólares, amigos. Bueno, acá tenemos 3 cuadrantes de una bolsa tornada. ¿Aquí también hacen? Todo restauración general. Ah, restauración general. Todo completo. Sí, señor. Sí, señor. Guau, Dios. Entonces, está muy bien. Y ese tipo local, como me lo recomendaron, o sea, super bien, amigos. Este tiene una restauración. ¿Era restauración? ¿Qué tenía? Entonces, el motor estaba averiado y el marco estaba poroseado. Ya estaba partido en varias partes. Tocó mandarlo a reconstruir. Hay que darle la soldadura, que trae la soldadura a mí. Y pintura en electrostática. Guau, guau. Ah, ya miren. Pero acá está quedando ya super bien, ¿eh? Sí, señor. Mira, amigos. Este es una onda tornada y cuadrante. Y lo estaba por allá partiendo. Entonces, eh. Y lo estoy dejando genial, ¿eh? Aquí hacen restauración. Estuviendo. Acá está una Kawasaki 600, amigos. Miren. Esta es una Kawasaki 600. Una moto. Una moto para recorrerse en Latinoamérica, si lo prefieres. Varios países, si gustas. Es una muy buena moto. Es una Kawasaki. Ahí está la marca. Kawasaki 650. Bueno, al menos eso lo dice su chasis. Acá está su motor, miren. Y, bueno. ¿Qué le están haciendo? Esta es una Kawasaki 650. Sí, señor. KLR 650. Kawasaki. KLR 650. Cambio de cadenilla y disco de embragues. Ah, ya, ya. Cambio de cadenilla y disco de embragues. ¿Están haciendo esta moto? No, 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 no. Amigo, esta es una muy buena moto, ¿verdad? Sí, señor. Muy buena máquina. Muy buena máquina. Es como para recorrerse en Latinoamérica, ¿no? Sí, señor. Wow, mira, mira. Tocitivo para eso, señorita. Miren, son estas para hacer estos viajes que hace Charlie Cinewine en su canal de aventuras, ¿no? Yo creo que esta es una muy buena opción para hacer sus buenos recorridos, sus buenos viajes. Tiene un tremendo radiador en la parte de la arena. Ah, súper buena moto. Mira, tenemos unas exploradoras. No necesitas. Wow. ¿Qué? No hay moto. Acá un Kawasaki. Bueno, amigos, como vemos ya está ahí la cadena. La cadena ha cambiado con la Catalina, los cauchos, se anda aportando el juguete, el riñón. Bueno, pero... Hasta ahí quedó con la grasa que la cadena, yo no personal prefiero limpiar la copa, el riñón, el riñón, el riñón y ella lo va a comprar, vale 12 dólares. ¡No, vamos a probar. bien amigos al parecer ese era el problema esperemos que al regresar el maestro me diga si efectivamente es joven ese era su problema era el kit de arrastre la catalina estaba haciendo fuego imagínense que en un viaje largo pues me hubiera pasado factura eso verdad y como yo lo digo siempre vengan especialistas de las marcas que tengan sus motos por ejemplo la mía es una pulsar bachac estoy acá en la casa pulsar que son especialistas en motos pulsar entonces yo me vine directo para acá bueno ellos son los que saben del tema de pronto otro maestro me haya dicho no sabes que es el motor toca bajar motor o te pueden meter un poco de paro verdad pero bueno entonces acá fue muy sincero el joven dijo verá tenemos el problema de fuego de especie de kiria rastre hay fuego en la catalina y me pareció bien la sinceridad ante todo porque yo conozco también maestros que son muy sabidos gente no y dicen lo que pasa es que toca bajar motor y es para sacarte más vamos a ver que ya venga no todo se va a probar por allá no todo se va a probar por allá no todo se va a probar por allá no todo se va a probar por acá o por la camina ahí viene ahí viene ahí viene la foto miren se siente ¿qué me va a decir si es sí o no? sí si confíralo esto ¿era eso? eso era ¿eso se hace? ¡pruebella! ¡ah! se hace para que veas ¡ay, ay, ay! eso era ¡ah! listo lo hace lo hace listo ¡lo hace va a probar puede ver la segunda prueba ¿qué tal? ya no se escuchaba nada al sonido eso era la cadena que estaba mal ah ya eso era la cadena y la catalina que estaba un poco floja y las couches ay amigos que bacano eso es chevere de verdad yo este talleres especializados en bayac como les digo la marca y todo eso osea con gusto bueno amigos si este video les gusta recuerden darle un gran like compartanlo con sus amigos para que se enteren o si para que se enteren suscribete si eres nuevo viendo mi contenido y recuerda activar la campanita para que no te pierdas de mis videos ahi esta la moto esta lista era el kit de arrastre nada mas muy alegre amigos un peso menos pensé que de pronto era motor y todo eso pero el joven me dijo no puede ser motor hoy porque estos motores son muy buenos y a mas la moto es nueva asi que bueno eso me alivio un poco pero bueno amigos entonces ya me despido de aca recuerda que tus sueños sean mas grandes que tus miedos nos vemos y y y y y y y y y